Adrián Marcelo, conocido por sus polémicas en su famoso reality show, ha generado especulaciones y esta vez en su propia esposa Karina Puente, quien ha desatado el drama. En una reciente entrevista, Karina reveló que sospecha que su marido podría estar interesado en la concursante Brigitte Pozo. Según ella, la atención inusual de Adrián hacia Brigitte, incluyendo comentarios sobre su físico, ha levantado sospechas. Karina confesó que ha notado un cambio en la actitud de su esposo, sugiriendo que sus tensiones en el show podrían ser una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos hacia Brigitte. Además, Karina mencionó que la ex integrante de Acapulco, Short Karine, también podría estar interesado en Adrián Marcelo, pero se mantiene distante por vergüenza. Estas declaraciones han añadido un nuevo nivel de controversia a la y explosiva dinámica del programa. ¡Suscríbete al canal!